Manuela denunció el abuso sexual y el abuso de los medios La denuncia de Manuela llegó a los medios La verdad que le dije, mira, no tengo plata Y bueno, yo me dijo, te llevo igual, me dice Pasa de todo a la noche, me dice, no puedo estar sola hasta ahora en la calle Y subí y no me acuerdo más de nada porque perdí el conocimiento Hubo una declaración A las 9 de la noche de ayer se presentó una mujer en una comisaría Y contó lo siguiente Mi marido que es taxista, a la 1 de la mañana me dijo Yo sé que pasó con la piba violada en el taxi Pero no soy el autor La conversación siguió Y a las 3 de la mañana Este hombre le contó a la mujer, según el relato de ella Que era el violador del taxi Y que había violado a esta joven de 20 años porque No le había pagado el viaje Ah, claro, eso suena a motivo suficiente En fin, la cosa es que todos los medios se hicieron eco de esta noticia Y comenzaron a subir la apuesta del morbo buscando la imagen de la víctima Ya que parece que el llamadito telefónico No les rinde Yo les pido a ustedes que Que por favor ayuden en todo Y que realmente también chequen un montón de información para no despistar Porque, viste, a veces un dato mal dado, erróneo Puede hacer una investigación No nos olvidemos que él está libre Hoy un medio me llamó Diciéndome que me necesitaban en el piso Porque por teléfono no les sirvo No sé si de la producción de Andina y Mónica Gutiérrez o una cosa así Y le dije A mí no me interesa si yo te sirvo o no te sirvo Porque yo la verdad que Ojalá, ¿no? Pero no soy Moria Kazan peleándome con Carmen Barbieri O entrando al bailando ¿Entendés? Estoy... A mí me violaron Yo estoy buscando a mi violador Y del descargo de la víctima Pasemos a lo que decía su mamá Recordemos que esta semana Fue detenido y liberado un sospechoso ¿No aparecieron todavía ninguna cámara Para que se vea la patente o algo del auto? No, no, todavía no Hoy me llamó alguien Que estaba La reta hablando en un medio Que en unos días Como que en unos días van a entregar la cámara, viste O sea, total, claro Vos andabos, estás tranquilo Total, a él no le violaron Una hija, me la violaron a mí Y esto ayer Las cámaras Yo ayer cuando nos llamaron Pensé que seriamente se habían mirado las cámaras Y se había visto la patente El número de licencia del auto Y por eso nos llamaban a una rueda de reconocimiento Porque habían agarrado a un perejil Y en medio de este álgido caso Miren el drama que se hizo Chiche Gabriel Gamarra está en estos momentos en Villa Urquiza La historia tiene que ver con un taxista Que aparentemente habría abusado de una pasajera Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Buenos días Chiche Artega y Arregui Aquí en plena Villa del Parque Lo que sucedió el domingo Esperá, esperá, esperá A mí me dicen Villa Urquiza Vos estás en Villa del Parque Chicos, ¿cómo no se ponen de acuerdo un poquito? Me hacen tejer a hacer papelones De Villa del Parque a Villa Urquiza hay una larga distancia Bueno, Villa es Sí, Villa Sí, está dentro de la capital Pongamos Argentina Pero qué onda, el testimonio de una víctima ¿Sólo vale si se le puede hacer un primer plano? Y siguiendo con el amarillismo televisado Parece que algunos andaban desabastecidos de info Y no se les ocurrió mejor idea Que hacerle una nota a cualquier taxista Mucha gente se queda dormida Jóvena, digamos, en los taxis a la noche Sí, las mocosas son bastante degeneraditas Diciendo así, mal educadas Yo iba con cuatro pibas Y hicimos un recorrido para ver a dónde Qué casa de algún amigo se quedaban a bailar A lo último, en la tercera casa La que iba delante mío, conmigo Dice, la puta que lo parió No, 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 no encontramos un lugar para que me garche Bueno, bueno Está bien, está bien Bueno Ok, sigamos con la propagación del rubro de los taximetreros Ya que esta mañana fueron invitados por el niño índigo del grupo a una Sagaz Entrevista ¿Bajó el trabajo? Mirá, en este momento, en dos días Prácticamente un 30, 40% menos Y bajó Y bajó bastante la calle Sí Qué pregunta de lo más interesante y esclarecedora Entonces, estamos preocupados Y quisiéramos que prontamente lo encuentre esta persona Porque nos están perjudicando a miles de taxistas Que trabajamos honestamente Y dígame Manuela, ¿me escuchás? Muy buenos días Fabián Doman te saluda Sí, hola Le quiero decir a los taxistas que están sentados ahí Y a la empresa Premium y a todos Que son todos unos encubridores Son todos unos encubridores Porque si este tipo dejó el auto abandonado Y hay una denuncia por violación ¿Cómo no aportaron ese dato? ¿Cómo una empresa no se da cuenta que hay un auto abandonado? Que no laburó Son unos encubridores hijos de puta A ellos le bajó un 30 o un 40% el trabajo Y a Nina Arruinada de la vida Son unos hijos de puta Todos Manuela, bueno Ahí está Fabián, ¿podemos aclarar un tema? Vamos a aclarar esto No somos de Premium No, 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 está bien, está bien No, 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 está bien